miren qué bonito lo que me encontré aquí y me dice papi ya estoy riendo tanto que me fueran picando ni agarras para dónde correr me dice lo voy a seguir mejor miren que me da zona mi alergia y vengo a estornudar y estornudar así que si de pronto me vuelven a escuchar no se vayan a sorprender qué terrible andamos perdidos ustedes hay cortarme un jocote jocotes miren pero no vayan a creer que estos jocotes ahorita son bien escasos solo que nosotros en nuestras travesías nos andamos encontrando nopales ni sé si son nopales son nopales y aquí estamos miren qué rico alguien sabe qué tipo de jocotes pero estamos contra luz aquí aquí se lo voy a mostrar miren qué rico una delicia de jocotes miren creo que no andamos solos por el territorio por ella gritan y aquí está un majestuoso cabulotes y conocido conocido como como se conoce pero miren qué pelón está este no tiene hoja lo único que sí también hay frutas miren y yo como soy me encontré estamos tres así que vamos a ver espérate que no lo puedo por ahí bien ahí está partime uno yo no me puedo partir miren mi papi mi papi salió me puso que yo mira lo partiste sí pero se me cayó voy a partir uno y le voy a mostrar el fruto que tiene por dentro vaya miren después de una gran partidera de semilla de cabulote este es el fruto miren y si ustedes tuvieran la oportunidad de poderlo probar miren esto bien dulcito dicen que se ocupa para fresco yo no sabía eso aunque para fresco se ocupan yo solo así nomás me los como en las semillitas bueno no me los como en lo que las chupo estos son unos famosos chicharrones y miren que créanme de que hay que tener medio fuerte los dientes uno para poderlos abrir están bien bien tostaditos están los famosos chicharrones o el otro nombre que mi papá también les dijo no sé si ustedes ahí ya sabían de ese pequeño dato no es que nos andemos inventando pero sí así se llama bueno vamos a seguir más adelante que ya quiero salir de este miren aquí puro monte puro monte puro monte y más monte y más monte así que vamos a salir de todo esto porque hoy día me cansé miren después de un largo camino nos venimos a encontrar según dicen que esa es una tumba de los indígenas o sea de hace muchos años y pues miren yo estoy con esa picazón me pican las manos y los pies también bajan que yo les había dicho más antes de que por allá en otro lado nos habían dicho de que había una tumba pero no estamos muy seguros si sí o no y que dicen de que sí en esa cosa nosotros nos podemos a escarbar o a mover las piedras nos vamos a encontrar un tesoro yo quiero ser rica ustedes me estoy como que animando a venir a escarbar ahí pero esto está muy lejos miren mi papi sigue disfrutando de sus bocotes y miren ya casi vamos en la dirección de donde mi papi se le ve la cabeza en esa zona que ven esa partecita como clara ya es el lago y allá al fondo tenemos el cerro de San Diego así que bueno vamos a tratar de salir del lugar acá que caminamos y caminamos y nos salimos al fin ustedes hoy sí allá va mi papi ya queriendo buscarme por donde pasarme por allá atrás nos encontramos una color nisa pero como son bien lentas igual que yo solo escuché el ruido donde volaron aquí dice por donde andamos ustedes encontramos unos bolotes por acá ya le voy a medir aquí yo el terreno a las personas le voy a mandar para allá ¿quién dijo miedo? hoy sí al fin casi llegamos al lago hoy sí hoy sí yo por acá no conocía la verdad o sí tal vez ya conocía pero todo esto está muy cambiado hoy últimamente ¿quién tiene lo que todo? no aquí miren le voy a dar un pequeño dato curioso yo iba por esta callecita y me dijeron que era por esta para acá así que venite muñeca no es ahí ya ando perdida ¿qué establo? los establos de guille oye mire uno de esos allá atrás allá andan miren vamos a ver si la podemos mirar ya van las palomas solo las palomas pudimos ver allá van bien nos encontramos acá una de las muy escasas plantas de esas y no le voy a decir el nombre no porque no me lo sepa sino que si usted ya ha visto en otro video yo ya les he dejado una planta de esas y les he dicho el nombre así de que si usted aún no lo ha visto vaya búsquelo y le queda de tarea comentarme el nombre de esa bonita planta miren qué bonito para darle un abrazo y ustedes dirán por qué bonito me refiero bonito a eso voy a seguir a mí lo que me pica es la llave para el lago para irme a meter pero yo les quiero enseñar esas cosas se supone que son generadores de energía solar no sé qué esa mentira nos vendieron pero ya no sé si lo vamos a poder ver desde acá creo que medio a lo lejos no casi no se ven no casi no se ven no casi no se ven les quería mostrar de esos que con el viento empiezan a dar vuelta y vuelta y vuelta pero no necesitamos más avance muñeca camina adelante muñeca esta muñeca no nos sirve como guía nosotros ya vamos a llegar creo miren qué bonito qué quemado está todo esto aquí ya ya recogieron todos los cultivos y ya metieron los ganados y ya quedó solo y usted cree que solo usted tiene árboles de hojas de colores por allá al otro lado no hombre miren aquí en el salvador también miren aquí está otro y este está como un rojo o un café o un marrón y este está entre verde amarillo y naranja y allá al fondo tienen unos eucaliptos vamos a comernos unos eucaliptos madre santa ay manita vamos llegando otra vez a estos terrenos que a mí no mucho me parecen pero bien quítate 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 uy llegamos a estos terrenos Les vamos a hacer una toma desde el suelo. Ahí vamos. Miren. Pero. Ay, ¿creen ustedes que este recorrido que hemos dado, bueno, ya casi llegamos una hora, ¿verdad, papá? Bien. O un poquito más. No es por gusto. Sino que veníamos en busca de algo en especial. Sí, me acuerdo. Ay, miren. Veníamos en busca de algo especial y yo ya me emocioné. Les voy a mostrar qué es. Miren qué rico. Hoy sí. Hemos llegado al lugar. Y pues. Yo creo que sí se nos va a hacer. Bueno, yo voy a poder cortar con la mano quizá. Porque miren, sí. Casi está al alcance de mi mano. Hemos llegado a un árbol gigante de mangos. Miren, por esta zona acá. Estoy viendo uno grande, grande. Lo raro es de que en muchas partes, ya de acá de El Salvador, hay mangos grandes. No sé aquí donde, en nuestra zona, porque es que están escasos todavía. En algunas partes no hay. Están solo flores. Y miren aquí, sí, hay. Están tiernitos, ve. Solo allá de aquel lado me vi uno grande, grande. Pero aquí sí. Están tiernitos. Sí, hoy sí. Ya la hicimos. Ay, agüita, por favor. Se me tapó mi oído. Supervice que no vaya a haber un panal. No. Bueno. Bueno. Vamos a proceder quizás a agarrar algunos. ¿Le agarraste uno? No. 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 Sí, no. Voy a ver un panal por ahí. No voy a... Hoy sí le voy a presidir. Yo sé que a muchos de ustedes se les va a hacer agua la boca donde vean eso. Lastimosamente no le voy a poder dar. Porque estamos lejos, va. Y si usted vive cerca de mi casa y quiere, pues lléguese a mi casa y lo voy a traer para acá. Porque lastimosamente mango indio en mi casa ahorita no hay. Bueno, no tenemos de esos. Hay de otros. Pero aquí están los manguitos. Le voy a poner pausa y voy a descansar un ratito. ¿Hay grandes? Hay grandes. ¿A dónde está papi? Ah, no estoy por aquí arriba. Pero yo no me puedo subir. Yo solo los puedo ver. ¿Andas el tapón? Casi me la termino. ¿Te vas a subir? Sí. Miren. ¿Quieren ver cómo se sube a un árbol alguien aquí en el país? Yo les voy a mostrar. Y miren, yo ni me aparto ni nada a ustedes. Vamos a poner pausita. Miren, y como todo buen salvadoreño, les voy a mostrar a mí. Estos mangos los comemos así nosotros, miren. Con todo y cáscara. Miren, salvadoreño que se respeta. Con todo y zapatos, va pa' arriba. Agarrate bien y cuidado con las avispas. Yo de aquí veo un panal. Lo único que... No sé si tiene o no tiene. Pero... Están casi en dirección donde están los mangos grandes. Miren, va por allá. Me voy a dar la vuelta para que puedan ver. No me voy a dar la vuelta para que no se va a correr. Tener cuidado. Mírala bien y escúchala bien. Y si no, mejor en estas ramas hay unos más cerca. Ay, vea si no te agarras bien. No, a ver, colmenos no te agarras bien. Tranquila, mija, tranquila. Tranquila, tú sabes que... ¿Con quién andas? Eh, con el gato. O con ardillas. Tranquila, mija, tranquila. En una competencia con las ardillas le ganas, creo yo. Yo me voy a sentar. Mejor les voy a mostrar donde mueve las hojas, porque donde está no se mira. Y ya mía, me tiembla la mano ustedes. El anciané dejó... Dula, ya no me deja. Miren, eso está altísimo. A mi papi nunca le ha dado miedo andar en las alturas. Yo fuera ya estuviera grito y grito. Y es a lo único que no mucho me atrevo a... A subirme a árboles. Bueno, no lo hacía antes, mucho menos lo hago ya hoy. Oye, casi no. Y miren qué bonita vista la que tenemos ahí. Yo extrañaba oír eso, ¿yo? Andan jopeándolas. Vacas. Bueno, hoy pongan atención. Miren cómo bajarse de un árbol. Les voy a dejar el tutorial. Solo se agarra, miren, de un lado, de otro. Ponen un pie. Miren. Qué fácil lo hace ver. Yo ahí estuviera prendido todavía ahí arriba como que fuera araña y gritando. Vaya, miren, él ya cortó sus mangos. Así que hoy es mi turno. Miren, por cierto, en lo que mi papi estuvo ahí arriba, yo... Ya me picaba hasta el agua. No, el suero. El agua ahí te quedó. Ya casi me la ando terminando también. Bájate. Por allá a recoger. Cuidado con el maipo. Ya está todo quebrado. Ya me picaron las hormigas. Las ventajas de vivir en el campo, miren. Así que uno aquí, al alcance de su mano. Bueno, no está en el alcance de la mano, papi. Uno tiene un antojito de alguna fruta y hay por ahí donde puede ir a conseguirla. Está esa ventaja. Mi papi ya consiguió sus manguitos. Porque eso suena de él. Yo los míos ya los voy a cortar. Ya me van a ver ustedes. ¿Qué tan lejos voy a ir yo? Pero bien, nos vamos a ayudar a recogerlos. Miren. Aquí hay más chicharrones, ve. Aquí están, ve. Pero le puedes regalar a alguien que no tenga. ¡Oh! Dios mío. Señor Jesucristo va a decirnos mi mami. Por ahí estaba uno viejo. Miren, más mangos y más mangos. Bueno, miren. Y ya llegó mi turno. Vamos a llevar una bolsada. No, no, una bolsada. Yo voy a cortar unos tiernos porque mi papi anduvo como por ahí arriba. Entonces hoy llegó mi turno. Yo voy a ir más arriba que él, miren. No voy a ir tan arriba, usted. Y eso no me voy a cortar. Miren, están al alcance de mi mano. Miren. Tienen mucha leche. No me cae en la cara. Me voy a contar que cuando nosotros estábamos más pequeños. Miren, miren este mango que es un montón de leche que tiene ahorita. Y nosotros cuando estábamos más pequeños, nada bien especiales. Vamos a comer mangos tiernos. Y nos va a comer mangos tiernos. Toda la boca nos pelábamos y los cachetes por la leche. Hoy me va a regañar mi mamá y me va a decir, ¿cómo vas a hacer para comerte tanto mango? Ahí te va a dar la memia, me va a decir. Pero no sabe de qué le vamos a dar la mitad a ella. Y miren, estos mangos esperamos que ella se los coma antes de que salga el video. Para que después no me vaya a regañar. Así que saluditos para mi mamita. Después cuando vea el video. No me vaya a regañar. Diganle ustedes que no me vaya a regañar. Pueden ver cortando mangos. A escondidas de ellos. No me voy a cortar los tan pequeños que se digan. Solo de que yo quiero tiernos, pero tampoco tan tiernos. Aquí hay donde escoger. Aquí se luchó para mi Ángela Pérez Cueto. Y que me dijo que me diría que si no habían mangos todavía. Y yo le dije que en mi zona todavía no habían. Y pues miren para que vean que es cierto. Aún hay muy pequeños. No entiendo yo por qué. Si es que todavía les hace falta. La temporada va a ser lenta. Están muy chiquitos. Bueno, yo creo que esto va a ser todo por este día. Por esta aventura. Sí. Gracias a ustedes que se han quedado ahí viendo estos videos. Reproduciendo los miren. Que para llegar a este lugar nos hemos dado una gran travesilla. Que ya venía cansada. Descansamos que como dos veces quizás. Nos perdimos a medio camino. Nos perdimos. Pero llegamos. Lo importante. Así de que. Esto va a ser todo por hoy creo yo. Cortamos nuestros manguitos. Cortamos nuestros manguitos. Y pues. Yo sé de que más de algunos de ustedes se les va a antojar. Pero lastimosamente. No les vamos a poder compartir porque está enojito. Vamos a dejar hasta acá este video. Gracias a cada uno de ustedes por ver mi video. Por dejar su like. Por dejarnos sus comentarios ahí. Por dejarnos sus saluditos. Y pues igual. Saluditos a cada uno de ustedes. Miren. No me voy a poner ahorita a mencionar uno por uno. Porque siempre se me quedan. Y ya después cuando me están comentando ahí. Ay. Digo yo se me olvidó. Se me quedó uno. Y qué pena. Así de que en especial. Es un saludo para todos mis suscriptores. Para todos los canales de contenido que me apoyan. Gracias por estar ahí. Siempre pendientes de los videos. Y si usted aún no se ha suscrito. Y se encuentra con uno de estos videos ahí perdidos. Me invito a que se suscriba. Y pues nada más. Nos vemos en un próximo video.